Un, vince. Muy buena noche, la radio y la televisión de los Pitalet tancarán de aquí a un mes. La puñetera crisis se lo lleva por delante. A nosotros también nos cierran. Nunca antes habíamos visto tantas despedidas. Con el masivo cierre de medios, los periodistas han pasado a ser protagonistas de sus noticias. Y las manifestaciones son ya tan abundantes como los seres. ¡Una tetera, si a nosotros nos haya dimisión, dimisión! Podría calificarse casi de desastre. Se han cerrado cerca de 60 medios de comunicación. Se han perdido cerca de 8.000 puestos de trabajo periodísticos. Una radiotelevisión pública, por ejemplo, una siempre... La crisis de la publicidad, las presiones políticas y la adaptación a Internet son algunas causas de los despidos. Es el pan de mis hijos y voy a pasar. Lo siento por vosotros. Mientras aumentan las listas del paro, se empobrece la profesión. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Pero hay quien ve en la crisis una oportunidad. El diario Punto S se ha fundado por un conjunto de periodistas a los que la crisis les tocó de lleno. Creíamos que era el momento adecuado para poner en marcha un proyecto así, porque ha pasado algo curioso. Cada vez hay más demanda de información y al mismo tiempo, cada vez los periódicos y los medios impresos, los medios escritos, tenían menos medios, menos fuerza y menos periodistas para contar lo que estaba pasando. El futuro está en Internet y en las contrataciones autónomos. Fórmulas para no volver a decir... Espero que volvamos a encontrarnos en algún sitio. Buenas noches. Adiós.